Sí, en lo personal, pues en lo personal me ha obligado a pasar cierto tiempo en casa, como todo el mundo, pero también creo que lo aproveché bastante. Durante la época del confinamiento, con todo lo del COVID, aproveché a leer un montón, a ver un montón de películas y series que tenía pendientes, a tener tiempo para mí, para mi casa y para mi perro también. Y en cuanto a lo académico, sí que es verdad que creo que todo el hecho de la pandemia esta del COVID nos dificultó bastante desde el punto de vista académico a todos los estudiantes, no solo a mí, porque tuvimos un montón de casos de profesores que quizá confundían el dar clase telemática con mandarte documentos de 500 páginas para leerte, cuando en realidad si hubiésemos dado temas en clase quizá le hubiese dedicado media hora, que no se supondría 30 páginas quizá. Entonces tuvimos un montón de carga de trabajo, de material para estudiar y para leer, que luego no se tradujo en los exámenes, porque en los exámenes y en las notas finales, vamos, los exámenes fueron tipo test, y con un montón, un montón de facilidades que trataron de compensar de cierta manera eso, pero también diluía un poco el esfuerzo personal que estuviste haciendo durante muchísimo tiempo, durante todo el año. Creo que es muy importante, el año pasado, durante el confinamiento, tuvimos una profesora en Procesal 2, Belén Escuder, que nos daba las clases tal cual como si estuviera en el aula. Para mí fue espectacular. Lo hizo ella, lo hizo también otro profesor, el de Penal 2, Boish, y bueno, fueron para mí los que más esforzaron para que no nos resintiéramos tanto con respecto al cambio de presencialidad al régimen telemático. Creo que la clave estaba ahí en cómo lo hacían ellos. Nos preparaban el PowerPoint, se preparaba en la clase, se notaba, y la daban por videoconferencia tal cual como si estuvieran en el aula, y luego de cada clase nos mandaban un trabajo práctico para probar a ver los conocimientos, cómo los habíamos adquirido, y en función de eso, de cómo salía el trabajo práctico, iban limando, matizando la próxima clase. Creo que es muy importante también que no solo el alumno reciba la clase, sino que luego el profesor valore qué resultado ha tenido en sus alumnos. No conozco casos concretos, pero sí que habían compañeros, tenemos un grupo de WhatsApp, como todas las clases, que acusaban problemas así, problemas... Quizá no eran problemas desde el punto de vista técnico, de que no tuvieran los medios para poder conectarse telemáticamente, pero sí quizá dificultades en casa, porque claro, al estar todos confinados, el tener quizá un espacio reservado para ti durante mucho tiempo, que es lo que duran las cuatro horas de la jornada de clase, de repente era difícil, o quizá otras personas necesitaban el ordenador también, o el silencio que hay que tener para poder prestar atención a clases de un grado de derecho, que hay que estar muy concentrado para asimilar ciertos conceptos. Quizá desde ese punto de vista sí, sí tengo compañeros que lo tuvieron más complicado. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Ahora mismo estoy cursando el último año del grado. Estoy trabajando los fines de semana en un restaurante, con lo cual voy a tiempo completo, durante la semana de estudio y durante el fin de semana de trabajo, pero estoy contento, estoy contento porque siento que el esfuerzo que estoy haciendo está valiendo la pena. Y pues mis perspectivas de futuro, aunque parece que la situación pinta fea, pinta sombría, tengo esperanzas de terminar el grado con una buena nota media, poder hacer el máster habilitante, y enseguida salir a buscar trabajo y dedicarme a lo que yo siempre he querido, desde que empecé a estudiar esta misma carrera en Uruguay, que es el derecho penal. Quizá que la universidad tuviera un seguimiento más personalizado con respecto a los alumnos, y atendiendo necesidades particulares que tienen algunos compañeros. Quizá ese sería lo que siento yo que le podría faltar. En ciertos aspectos somos más como un número que como personas que se están formando para dedicarse profesionalmente a algo, y creo que quizá eso sería algo importante, que dejemos de ser un poco un número y seamos más personas formándose desde el punto de vista de la universidad. No, simplemente darles las gracias por esto, por eso que están haciendo, que me parece muy importante. ¡Gracias!